Casper se tiñe de luto con la muerte de Florencio Repollés, es alcalde socialista y diputado en la Diputación Provincial de Zaragoza que ha fallecido a los 51 años de edad tras una larga enfermedad. Sus amigos y compañeros lo definen como una persona luchadora, afable, jovial y conciliadora que luchó hasta el final contra esta enfermedad, que consiguió arrebatarle la vida. Sin embargo, no va a conseguir que su recuerdo quede impregnado para siempre en la historia de Casper. El compromiso de Casper marcó para siempre nuestra historia. Casper dejó de ser una población más de Aragón para convertirse en centro de consenso y justicia. Todos somos responsables del legado histórico recibido y es nuestra obligación respetarlo, recordarlo y difundirlo. Esta reflexión, no obstante, debe ser colectiva. Debe nacer del conjunto de las mujeres y hombres que aquí vivimos, comenzando por el propio Ayuntamiento y siguiendo por las asociaciones, entidades, agrupaciones y ciudadanos en general. Haríamos mal en no recordar y rememorar este acontecimiento, valorarlo en su justa medida, sacar enseñanzas de él e incluso tomarlo como referencia. Casper significó compromiso y ocupa un lugar en la historia. En nombre de los ciudadanos de Casper, gracias otra vez por vuestra visita.